O sea, el deseo natural tiene como función social ahora que reformularse y replantearse. Como el hombre tenía esta teoría sociológica y psicológica y psicogenética, pues nos incluyó muchísimo ahí a los que trabajamos con la CITI. Para él la civilización es un proceso de cambio de la conducta y de los sentimientos humanos en una manera específica que no es producto de la razón o el resultado de una planificación calculada de largo alcance. Se trata más bien de una reorganización de las relaciones humanas que va de la mano de cambios en las maneras y en la estructura de la personalidad. Tiene un libro bellísimo a los que le interesa el tema de los inicios del amor en la sociedad francesa que se llama La Sociedad Cortesana, un libro de interés. Entonces se nos pide que tengamos una serie de controles a partir de los cuales nosotros como individuos en sociedad auto-regulamos nuestra propia conducta. Esto no es nuevo. La intensidad de este control en un momento dado a la evolución de una sociedad determinada sería un indicador de su estadio y de desarrollo. Ser civilizado, dijo después Ellis, no necesariamente significa progreso ni juicio de valor alguno. Ese es el resultado de un cambio psíquico y sociocultural de largo aliento. Y dijo que dijo después, ¿por qué? La idea que tuvieron los intelectuales del Pérez era que habíamos alcanzado con la modernidad el máximo grado de desarrollo. La Primera Guerra Mundial y sus atrocidades mostraron que eso no era cierto, pero sin creyendo en ese proceso de civilidad. La norma es un ordenito del comportamiento humano que evitado por una autoridad competente con un criterio de valor, y vuelvo a ver aquí en lo axiológico, que el cumplimiento acarrea una sanción. Trae consigo deberes y derechos. La norma en este caso jurídica tiene el carácter de ser una, es impuesta por otro, ya no es de que sea impulsificado. Es bilateral, es obligado a cumplir la de otro facultado para el movimiento. Es coercible, es decir, que es exigible por medio de sanciones tangibles y externa. Pero, importa que sea no aceptada. Es decir, que en el proceso de civilización, a veces hemos hecho un inmenso esfuerzo desde la normatividad para regular nuestros comportamientos. Y obviamente, pues esas conflictas y conflictos han incluido lo sexual, épocas muy, muy, muy lejanas. Tal vez en un libro que se llama, Víctor, lo ayudan, el libro de Faustel de Polán, se remite a 25.000 años antes de Cristo, a que los antropólogos quieren encontrar principios normativos sobre la homosexualidad. Este personaje que quiero presentarles, George Bataille, ya me han oído hablar una vez de él, pero nunca se los había presentado de forma transiparia, pero nunca los había estudiado. Este es el autor del libro, El Erotismo. Dice que quería ser sacerdote en sus inicios y asistió a un seminario católico, pero abandonó la fe cristiana. Frecuentemente se refiere a los burdebres de París como sus auténticas iglesias. Una afirmación sorprendente, pero acorde con sus planteamientos teóricos. Después trabajó como bibliotecario lo que le dio cierta libertad para trabajar sus ideas mientras trabajaba. Fue fundador de numerosísimas publicaciones y grupos de escritores, autor de una obra abundante que tiene que ver con el misticismo, la economía, la poesía, la filosofía, las artes y el erotismo. Muchas veces publicó con pseudónimos y algunas de sus publicaciones fueron censuradas. Fue ignorado en su época, igual que el anterior, que no lo le días, y después lo trajeron como un gran pensador. Dice que se pensó que era un autor pornógrafo, pero después encontraron que detrás de esa literatura había una filosofía existencial bien interesante. Fascinado por el sacrificio humano, fundó una sociedad secreta que se llamaba Acefali, cuyo símbolo era un hombre decapitado con el objeto de poner en marcha una nueva religión y planeaba sacrificar a uno de sus miembros como inauguración, creando un lazo imborrable de complicidad. Aunque varias personas se manifestaron dispuestas a dejarse matar, nadie estuvo dispuesto a cometer el asesinato. Era un personaje bien interesante. ¿Qué es lo que más me ha gustado de batalla para hoy? El concepto de transgresión. Es difícil entender la prolevisión por su carácter ilógico, ya que en rigor no existe ninguna que no pueda ser transgresiva. Es absolutamente claro y real. Lo que la norma define explícita o implícitamente es el carácter y el límite en que dicha transgresión es admisible, en tal momento que hasta tal punto esto es posible. Por eso me gustó el carno más, porque me parece que es una forma socializada de licencia, es el permiso social de la licencia. Martín, yo voy a trabajar más a fondo el concepto. Bueno, ahí me di algo sobre lo sagrado que no lo podemos saltar. Cuaresma o metáfora de la misura. Ahí está la cuaresma, la mitad de la cuaresma en el cuadro de Progreso. Cuadragésimo día antes de la Pascua. Era una serie de... Pascua significa renacimiento. Y es el primer domingo después de la primera luna llena del nacimiento de la primavera. Tiene su origen en las fiestas erucinas. Son viejísimas. Las hacían los griegos. Era el renacimiento de Persephone. Para los que les guste la mitología, acuérdense que Persephone pasaba la mitad del año en Hilares, porque era su esposa, la vida de Itatumba, y regresaba al mundo en primavera. Esto se ha mantenido, lo mantuvieron los griegos, los romanos, y después lo tomó la Iglesia cristiana, sin mayor variación, como fiesta de resurrección. Es un periodo destinado no sólo por la Iglesia católica, sino también la ortodoxa y ciertas iglesias evangélicas para la preparación de la fiesta de la Pascua. No siempre coincidencia, porque acuérdense que uno de nuestros papas, Gregorio, cambió nuestro calendario católico y los ortodoxes siguieron no con el Gregoriano, sino con el Juliano. Su oración proviene de referencias bíblicas y simboliza el retiro de Jesús. Cuarenta días en el desierto, cuarenta años de Moisés en el desierto, cuarenta días que duró el diluvio universal, cuarenta años de la marcha del pueblo judío, en el desierto, los cuatrocientos años del pueblo en la estancia de Egipto. Por eso también lo tienen los judíos. La fiesta de la Pascua es judía, pero no por Jesús, sino por los cuatrocientos años de vida del pueblo judío, fin Egipto y posterior, los cuarenta años de Moisés en el desierto, en la búsqueda de la tierra promedio. Es decir, que el pasado va a realizar la fiesta de la Pascua, al menos en el sistema. Bueno, al menos no queremos ver. Ahora viene el carnaval, que es su opuesto, la licencia. Es una celebración pública de origen y carácter pagano, viejísima, tan vieja como las fiestas de Lucinas, que tiene lugar antes de la cuaresma y dura, dependiendo de los sitios que pude mirar, entre una semana y dos meses. Los etnólogos encuentran aspectos supervivientes, pues obviamente las antiguas fiestas de invierno, las celebraciones de onisíacas, griegas y romanas, las fiestas andinas prehispánicas, los rituales de las culturas afroamericanas y las carnes tolentas rurales que están difundidas por toda Europa y donde después fuimos sus colonias. Es característico que es un periodo de permisividad y cierto grado de descontrol donde todo vale. Entonces, lo que quiero proponer es la oposición entre estas dos condiciones de vida. Ese pensador ruso se llama Mikhail Bakhtin. Lo conocí más como en literatura, lo conocí más en literatura que en psiquiatría o en sociología. Tiene una obra famosísima que se trata de los estudios sobre los Koyesky que para los literatos es fuente primaria. Lo que me interesa es que Bakhtin también conocía perfectamente la obra de Freud. Es más, en 1927 escribió una obra que se llamaba Freudismo o Freudismo que se difundió ampliamente en Rusia. La obra de Reveillé y su mundo que escribió en el año 56 ya un poquito sobre François Reveillé, François Reveillé, es considerada un clásico en los estudios sobre el Renacimiento. Lo importante es que en ella explorando los cinco textos que componen Gargantú y Patraco, el de Reveillé, se llega a dos importantes subtextos. Uno es el carnaval, descrito como una institución social. Aquí volveríamos a enlazar con Jos Patay en el sentido de que la norma sí la podemos transgredir. Tenemos licencia para la transgredir de la norma, pero tiene un tiempo definido. Y el realismo grotesco. Este es François Reveillé, para los que no sepan, era colega nuestro, médico, para la colega no de todos los que estamos aquí, que se inventó a Gargantú de Patraco él escribiendo con un cedónimo porque era censuradísimo. Sus dos gigantes, a los que les guste la literatura, van a encontrar una cantidad de una excelente dosis de humor sexual escatológico y de ahí el término impacta, no hay un poco excesivo. Estudiando a Bactín en la obra que les mencionaba, encontré el carnaval podría más o menos caracterizarse por lo que traigo en la columna de la izquierda. Aprovechando un poco la licencia carnavalesca, opuse en la columna de la derecha lo que sería la cuareza. No es debatido, no lo encontré en ninguna parte, no lo he estudiado a fondo, es una propuesta conceptual. De pronto estoy completamente desenfocado. Ambos están consagrados por la tradición, mientras que el uno tiene carácter universal y popular, el otro lo que es institucional y personal, el uno es masivo, el otro es restrictivo, el uno alude a lo público del mundo, el otro al aseético de la existencia, el carnaval se desarrolla en el espacio público, en los límites entre el arte y la vida, el otro se da en un espacio privado al interior de una propuesta moral. Hay una huida provisional de las normas oficiales, no se distingue a los convocados, pueden recordar la bellísima composición de fiesta de Juan Manuel Serral, todos somos iguales. Se vive en sí mismo, no tiene fronteras espaciales, su ley máxima es la libertad, tiene un carácter universal, un estado particular del mundo, es el renacimiento de cada individuo que participa, en esto se parece un poco a la fiesta de la Pascua, pero anticipadamente tiene una forma concreta de existencia misma en el juego y es vivido en toda su migración y es una festividad que es la segunda vida para el pueblo basada en el principio del placer y de la risa. Se pueden rastrear fiestas carnavalescas muy, muy antiguamente. Por su lado, la cuaresma pues tiene esa presunción de austeridad y un carácter personal, un estado particular de sí mismo, lo que se busca es una renovación espiritual a través del acechismo y no es una fiesta de la vida del pueblo sino que consagre y recalca el orden y la realidad vigentes. ¿Hay alguien tomando notas? ¿No? Estamos grabando. Ok, puedo seguir. Muy bien. El carácter del carnaval es universal. Todo está incluido ahí. No hay distinción ninguna. cualquier jerarquía, cualquier posición es limada. La universidad del carnaval es completamente impuesta a la particularidad de la cual es. La libertad es absoluta, una especie de liberación transitoria más allá de la concepción dominante con la abolición provisional de jerarquías, reglas, privilegios y razones. Por el otro lado está que debemos vivir sujetos a todas estas condiciones de reglas, jerarquías, normas, proyecciones. Al igualdad rellena un contacto libre y familiar entre individuos normalmente separados en la vida cotidiana donde se franquean las barreras del rango, la posición, la oportunidad, la raza y el género. Mientras que en las otras vivimos en el reino, es decir, usualmente cuando no estamos del carnaval vivimos en el reino de la particularidad, la sujeción, la diferencia y la escasez. espero que el ícono escogido para referirme a la abundancia sea suficientemente bueno. Esto es en el carnaval de Barranquilla. Bueno, aquí, Occidente, resaltado en azul, eso que hablábamos de la idea de Occidente, Occidente llega a nosotros a través de un proceso de conquista y colonización y si uno mira la historia de Occidente ha sido una historia surcada por tiempos de licencia y tiempos de abstinencia. No toda la historia de Occidente ha tenido el mismo grado de prohibición sobre la conducta sexual y erótica es variable hay épocas de mayor condición de épocas de mayor licencia y épocas de menor licencia. De las épocas de mayor licencia pues recordemos el pueblo griego y el pueblo romano la modernidad la igualdad de los sexos ahora el carácter postmoderno de alcanzar una vida sexual diferente plena distinta sin las presiones religiosas etc. Así que hoy los jóvenes son herederos de esta posición de licencia carnavalesca que traigo para que después haya unido. Por el otro lado periodos de abstinencia pues el cristianismo el nacimiento el protestantismo la época victoriana hemos estado ahí lo que quería proponer otra cosa que quería proponer es es lo siguiente ¿hay culturas en occidente más cortesas al carnaval y a la fiesta? La respuesta que a uno se le viene inmediatamente es sí señor y nosotros somos propensos a la fiesta el caribe latinoamérica en gran medida nosotros no nos parecemos a los suecos ni a los alemanes que son occidentes nos parecemos más a los italianos a los españoles un poco menos a los franceses este es un tema que he tenido en la cabeza durante un tiempo largo que pues no lo he podido trabajar pero si alguien me recorre la idea estaré absolutamente agradecido esta obra Misigenación y Cultura en la Colombia con la Universidad de Los Altres hecha en 1999 publicada en 1999 fue escrita por esta mujer a quien yo amigo profundamente Virginia Gutiérrez de Pineda una antropóloga maravillosa una mujer que nos abrió los ojos sobre todo en todo lo que tenía que ver con los estudios de familia de los que estábamos interesados en esa condición sociológica y era antropóloga de la Universidad Nacional educada en Estados Unidos que se casó con este hombre otro antropólogo muy famoso Roberto Pineda cuando Virginia murió el año en que Virginia murió en el 99 Virginia estaba trabajando este texto de la misigenación ella lo que quería a través de la misigenación era descubrir si las sociedades misigeneras es decir donde hay un amplio apareamiento entre y una amplísima mezcla interracial eso es lo que significa misigenación tenían características distintas a las sociedades con una menor cantidad de mestizaje como la nuestra pero quería orientar su estudio para contribuir a entender nuestra violencia ancestral si no miran nuestra historia republicana son 200 años de guerra por cualquier razón yo me subí en el tren de Virginia y a mí me interesó saber si este rumbo de mestizaje esta característica del mestizaje tenía que ver con nuestra condición de manejo de la sexualidad y nuestro carácter hacia el carnaval y la fiesta pero ahí lo dejé nunca seguí mirando hoy creo que sí retomando algunos apuntos para esta charla creo que ahí es la exploración importante para los que les interese ese campo Virginia y Roberto en este libro describen y analizan las formas de poblamiento de la nueva granada en la segunda mitad del siglo XVIII tomando en cuenta la interacción de los factores ecológicos e institucionales dentro del marco de la política colonial las cifras que ilustran el poblamiento territorial de la época señalan una dinámica de proceso de mestizaje que hace casi imposible intentar una clasificación étnica por castas y subcastas lo cual ilustra las grandes diferencias con otros procesos de colonización en el continente y plantea la raíz histórico cultural de nuestros procesos actuales no somos iguales a los venezolanos no somos iguales a los peruanos algún día miraba un poco la distribución de los estudios del SIDA nos parecemos más a los brasileños lo que se mueva lleva es parte de nuestra cultura erótico sexual no hay distinción alguien me dijo alguna vez que los españoles nos habían conquistado y colonizado con la espada de la cruz y yo agregaría también con el peru no quiero títere con cabeza de tal manera que en todas estas familias ellos estudiaron muestran como este hay un más amplio mapa interrémico que nuestro proceso de misigenación es enorme que todo el interés de la corona por mantener estas castas de la encomienda fue infructuoso aquí le jalamos todos con todos negros con mulatos mulatos con santos santos con mestizos mestizos con indios indios con blancos con blancos con panes todo y institucionalizamos una forma de familia que era una padre familia una esposa legalizada que tenía infinidad de queridas y de mujeres en la región algún amigo muy querido me hablaba de su abuelo la forma como calcula que tuvo que tuvo más de 100 hijos en sus tierras con sus vanteros muy bien entonces si creo que esta misigenación este carácter mestizo tiene que ver con la idea de fiesta y más fiesta es muy interesante como nuestra cultura en nuestra cultura siempre estamos de fiesta siempre hay un pretexto para organizar la fiesta y que viva la fiesta esta es una escritora barraquillera ¿cuánto me queda? ¿de tiempo? cinco minutos esta es una escritora barraquillera que se llama Fanny Lustrago González que era la escritora que estábamos desensamblando en un libro que se llama Señora de la Miel publicado por Arango Editores cuando se me ocurrió la idea esta de la cuaresma sumamente simpática la obra la obra es un diálogo amoroso una mujer deseada por un hombre en donde hay un marido impotente y un amante a quien nunca ella le para bolas para mantenerse casta es una burla al amor romántico y a la novela de Foyetín clarísima que es lo que también se mece con Gabo y se me habla de realismo mágico hace ironía de estas cosas muy bien escritas entonces el señor Daniel estaba muy detratado porque ya no le paraba horas fue entonces cuando el doctor Alianza le corrió la tela y en menos de treinta días echó por la orga su prestigio de pastelero y propietario de las cafeterías y heladerías más afamadas del litoral atlántico cerró sus establecimientos pero exhibió en sus vitrinas atractivamente decoradas un extravalario mercancía una colección de navegatorios cerrados y abiertos con hoyitos marcados y hasta con pipas y tabacos reales como adornos y con una única leyenda que anunciaba el mundo la vida me importa pura estaba decepcionado decepcionado de amor todos sabemos que cuando estamos decepcionados de amor la vida nos importa pura muy bien y faltaba lo peor a las horas comenzaron a llegar tortas monumentales adornadas con novios fifando ardorosamente pipís arrogantes y guirnaldas formadas por pepas anticonceptivas pulvas y ajaculones verdaderos y las rosas de azúcar eran teticas con los pezones soleados de fruta cristalizada tipo andaba desechavetado me acordaba cuando estaba leyendo el protagonista de la broma de Pundera que en una decepción en una pena de erotismo por desquitarse la novia le escribió vivo atroz en una postal la policía se enteró de la postal y eso le cambió completo de la vida dije alguien se le fue la mano al doctorcito se dice que dijo la esposa del altar por supuesto se le había ido la mano el tipo tiene una rechera de película comentó su íntima amiga que no tenía tantos humores por supuesto ambas asistían a una reunión del comité de amor a la ciudad cuyas socias eran damas principales monjas amadas de casa profesionales y una que otra intelectual de avanzada e inflamadas de patriotismo aceptaron marchar por las principales avenidas con cartas y letreros alucidos al corruptor de castas muchachas y novios educados bajo severos principios al malvado repostero capaz de perder elementos tan sencillos como la harina la leche la mantequilla y los huevos ahí tienen ustedes la expresión literaria de la cuaresma el proyecto de la dama se filtró en minutos y alertó a las admiradoras y partidarios del doctor Amiel que hasta el momento se mantenían en la sombra una nitría multitud invadió las calles el día de la manifestación con orquestas y papalleras todas las locas y géminas de dudosa autografía se hicieron presentes enarbolando pantaletas y sujetadores y calzoncillos de coloquines iban a pie y en carrozas pues a toda carrera habían convocado a las reinas de los gays y a las doñas de la sede izquierda y nombrado princesas de los muteces casas de citas y espectáculos de travestis y desnudizas comenzó el carnaval bailaban samba mapalé lambada y lanzas de ombligo y la popa la multitud además de rendir tributo al rey momo llevaba en andas a una pareja feliz elaborada con papel machete de harina y colorantes el emperador priapo y la reina nunca a punto de funcionarse alegre al encontrarse las dos manifestaciones en pleno paseo colón damas locas putas mojas exhibicionistas y muchas aves de distintos plumajes se trenzaron en una batalla monumental sin que cesara de circular el ron el whisky el gordo lobo y el manipuliteo con el cual el asunto se cumplió la esposa del alcalde y su amiga Badella fueron emborrachadas por el ácido ambiente y las vieron tongonearse con las tetas al aire el alcalde tuvo que solicitar la intervención de la policía vemos aquí que en esta fusión canavalesca no hay destino todos somos iguales la fiesta es para todos no hay jerarquía abundancia el licor ulular universalidad todos estamos en la fiesta al principio eran compositores ahora compartimos esa hermosura todas 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 consideraron que los subinflamados se metían donde nadie los necesitaba pues obvio quien quiere terminar el carnaval y la enfrentieron contra ellos a taponazos en peñones besos mordiscos lenguetazos sin reparar caras pasas rodillas o traseros inclusive a madre consulata de la hija del señor doña Dina grueso esposa del gobernador y doña Ángeles Natea esposa del alcalde intervinieron en la cruz las tres terminaron en la cárcel municipal confundidas con las muchachas que vivían en las milonas el pirulo la chicle igualita banana y otras por el estilo ni siquiera se salvó una madre y afanador no confundidas en la multitud terminó apercollada con el dueño del bar el suavecito en un manocero primero y un coge-coge desaforado después se fue a vivir con él a pesar de sus hijos su posición y sus pergaminos que vivían eso era todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Arteaga como siempre magistral más del lado del carnaval que de la Coyama por supuesto por eso es que todos estamos con él alborotados se enloqueció el doctorcito bueno quiero invitarlos a una sesión de preguntas que coordinará en gracia que lo he invitado al doctor me tomo el apellido de invitar al doctor Danilo Díaz Granados quien ha aceptado ser nuestro coordinador en la mesa el doctor Danilo Díaz Granados a quien ustedes la mayoría conocen es no solo profesor de profesores del cuadrado de la Universidad del Bosque además es profesor de la Universidad Nacional miembro del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso por muchos años director de la oficina de coordinación y docencia de investigación del instituto y un perfecto admirador pues de los temas de la filosofía de la ciencia y sobre todo los nexos de la filosofía y la psiquiatría que tan carnavalísticamente maneja el doctor Arteaga así que Danilo te invito a la mesa mientras que se acomodan Danilo y el doctor Arteaga en la mesa los quiero invitar a nuestra próxima sesión que será en noviembre 12 y que tiene como profesor invitado al doctor Felipe Pietro Bernal que ustedes saben que es abogado filósofo profesor investigador director del seminario institucional de profesores que se llama Resistir a la Administración Total de la Vida de la Universidad del Bosque el profesor Pietro Bernal ya nos había dado la primera parte de esos tres agujeros negros de la ciencia en el siglo XX cosa que resulta un poco dolorosa para nosotros pero es todo un tratado de historia y de sabiduría la conferencia del doctor Bernal así que el 12 de noviembre quedan invitados todas nuestras jornadas pues están patrocinadas por la industria farmacéutica y al final de esta sesión todos cordialmente invitados a compartir con nosotros un almuerzo de integración así que quería decirle al doctor Artejaga que a mí siempre me llamó la atención alguna frase de García Márquez que él decía que escribir los libros no era tan difícil como ponerle el título en referente y en contraste a lo que usted nos cuenta de San Amaro que en realidad se demoraba más buscando el título que buscando que escribiendo el libro de García Márquez en alguna ocasión cosa que comparto con usted a todos nos cuesta mucho trabajo con él nombre a las cosas que ya sabemos cómo son porque es que como dice Ítalo de Rullero en el seminario de Lacan la palabra mata la cosa entonces cuando le ponemos un nombre ya se convierte en el nombre y no en la cosa bienvenido doctor Artejaga bienvenido Danilo gracias bueno y agradezco al doctor Jiménez su presentación para mí es siempre lo he pensado como un peligro estar al lado de Carlos por lo que estimula en mí un vínculo desiderativo ¿no? bastante fuerte es evidentemente como la necesidad frente la necesidad de venir acá a oírlo frente a la carencia que realmente siento que tengo yo en muchas áreas y la posibilidad de encontrarme a una persona que individual mío me estimula intelectualmente muchísimo entonces pues estamos acá en un vínculo copulativo también ¿no? podría decir tú y yo tú como un otro yo como un otro para ti me parece importante tal vez además de esta introducción pues quisiera comenzar con con una pregunta que ha sido fruto durante el curso de esta charla que nos dio Carlos que me surgió de repente y la pregunta tiene que ver ¿qué pasa en Colombia que estamos que dice como dice muy bien Carlos vivimos de fiesta ¿qué pasa en Colombia? esa no será realmente en buena parte la génesis de la tragedia en este país que no puede realmente institucionalizar el carnaval como algo que está antes desde la cuaresma que no puede entrar en duelo que se da que tiene una permisividad tan grande y no lo no hago la referencia tanto a lo sexual sino a lo agresivo que quizás es un tema que está presente también en el carnaval que nos hace que nos sea imposible respetar las diferencias que existen en las formas de pensar en los colombianos por ejemplo que tengamos que rápidamente no pasar por la reflexión por el pensamiento sino directamente actuar como si éramos en un carnaval permanente yo no sé si esa será un poco la génesis de nuestra tragedia que no tenemos un freno que vivimos de fiesta permanentemente y que esa parte que va con lo erótico con lo sexual que es lo agresivo la violencia el asesinato lo que Freud describió magistralmente inclusive en total y tabú que lo mencionaba Carlos del tabú del incesto pero también haciendo referencia al tabú del asesinato del padre entonces esa sería como para comenzar alguna inquietud que yo le presentaría a Carlos agradeciéndole nuevamente su excelente presentación tú siempre tan generoso conmigo la respuesta no sé me dio la impresión bueno Virginia falleció tenía muy adelantado su libro y su esposo Roberto era tal vez el segundo libro después de muchos años que escribían a cuatro manos él lo terminó lo terminó con un grupo de colaboradores de la Universidad de los Andes después de estudiar biotecología lo terminaron obviamente pues no sé veo a Felipe Atalaya Virginia fue profesora nuestra nos abrió unas entenderas ¿te acuerdas Felipe? ¿sí? ¿sí? ¿no está ahorita? la edad acaba con todo bueno Virginia creía que sí Virginia creía que nuestro altísimo nivel de misegenación podría entenderse como una probable causa del altísimo nivel de violencia que el país ha experimentado en todas sus historias les decía dos culturas tienen nuestro nivel de mestizaje en América Latina y creo que en el mundo ciertas salidas de Brasil y Colombia muy interesante habría que estudiarlo por supuesto yo me agarré ahí pues para mi discurso del verótico que me pareció interesante como ese filón pero pero el trabajo de ella iba más enfocado a una problemática más interesante para cualquier persona pensante más inteligente digamos se interesa más por la violencia por lo social por supuesto que por el erotismo pero pero sí Virginia creía que sí había una raíz ahí habría que recoger las tesis de Virginia mirar entre sus discípulos y los de Roberto quienes han desarrollado en las facultades de antropología estudios de este tipo cosa que no debe ser difícil porque facultades de antropología en Colombia no son muchas y quizás eso desde una perspectiva como la proponía de la izquierda sociólogo pero traía a los psiquiatras a los psicólogos a los psicoanalistas a los antropólogos a su campo de estudio pudiéramos generar investigaciones interdisciplinarias es decir yo qué pena puede ser ir insistiendo lo mismo ya lo debo tener cansados la psiquiatría no puede agotarse en los neurotransmisores esto que hacemos es mucho más amplio bienvenido el conocimiento de la neurofisiología la neuroanatomía las neurociencias por supuesto que han sido invadables para nosotros yo sigo siendo partidario tal vez lo diría aquí el día que habló hablamos sobre el primer agujero negro el doctor Prieto de que así como le pusieron el nombre de psiquiatría biológica el adjetivo de biológica de la psiquiatría que no lo necesitaba porque nadie hoy concebiría una psiquiatría que no fuera biológica porque el cerebro es uno la mente es una función de ese cerebro como propiedad emergente me pasa lo de Laplace cuando Napoleón le oyó el cuento sobre el funcionamiento de los planetas pero hoy Dios entonces la platejo majestad no tuve necesidad de él entonces a mí me pasa lo mismo entonces necesidad de Dios para explicar la mente como proceso emergente de la materia creo que eso pues hay estudios que estudian epistemología Daniel lo incluido y muchos otros hoy con esto el concepto de propiedades emergentes la pregunta que me hago vuelvo al tema es si en oposición a este radical punto de vista de la psiquiatría biológica no estamos en mora de rescatar las banderas de una psiquiatría que se llame psiquiatría cultural es decir que si a una le cabe un adjetivo creo que a la otra también le cae ese adjetivo bueno doctora por favor su nombre es mi nombre es Mabel 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 Lozano psicoanalista de la sociedad colombiana psicoanalista disculpa el Alzheimer quiero darles las gracias al doctor Carlos Santiago que hizo este trabajo muy interesante respecto de su pregunta de lo biológico y lo cultural pues estoy recordando en el libro de las experiencias grupales del mío que él habla de los grupos formados por los impuestos básicos está el grupo de dependencia el grupo de apareamiento y está el grupo de lucha y fugas y el grupo operativo o de trabajo entonces vemos como en el carnaval se produce un grupo de apareamiento en donde la parte individual las normas los límites se pierden hay una confusión entre la gente y finalmente terminan todos revueltos operando en ese sentido erótico o conceptual y la cultura se pierde se pierde porque realmente el individuo es absorbido por el grupo y no tiene la suficiente conciencia de lo que está haciendo y finalmente se deja llevar por su parte espiritual sobre todo entonces es como un efecto un efecto del grupo sobre el individuo que lo absorbe y que el individuo pierde esa parte de desarrollo de evolución que ha que ha conseguido por la influencia del grupo gracias muchas gracias por su contribución yo creo que está en esa línea ¿cierto? gracias muchas gracias por la exposición me parece muy interesante soy residente en el segundo año es que durante la exposición una de las cosas que no se interpretó y me pedí es que estamos en una clase de biología del colegio o del comportamiento en el colegio habría la mera suposición de que el comportamiento sexual está implícito como función de la perpetuidad de la especie de la reproducción y poder perpetuar la especie en su exposición se hace una muy bonita y muy clara división entre la sexualidad y el erotismo desde un punto de vista evolutivo donde se habla en una de las diapositivas de los predominios dice que en ellos hay un crácter sexual y después salta hasta los humanos donde ya no es la función de la sexualidad o digamos de la populación la perpetuidad de la especie sino la del placer la del hedonismo la del erotismo usted menciona los predominios como ese punto usted considera que ese fenómeno donde ya la sexualidad no es para perpetuar la especie sino eso es algo circunstancial el fenómeno el fenómeno lógico sino es algo arreglado en el hedonismo y en el erotismo ocurren unas especies bellas al ser humano por ejemplo en algunos primates existe un comportamiento cultural ¿ya vemos? tampoco sí no sí no no sí es que han estudiado algunos comportamientos una cosa que me sorprendió cuando estuvimos hablando de monogamia es que parece que primates superiores tienen conductas de conductas prohibiciones con tendencia exogámica para evitar la endogamia y el incesto pero no pude rastrear la fuente porque pues esto era una cuestión de interés eso hablando de digamos no sabemos ahora como nosotros somos los que interpretamos la conducta que tiene carácter para nosotros estimativo conjetural pues podríamos traspasarles pues nuestra visión del mundo que es distinta a esos animales yo esa pregunta doctor doctor me la he hecho muchas veces viendo por ejemplo los machos de las especies llamando la atención de las hembras que son las que finalmente deciden a cual de esos machos reciben o reciben en que orden porque hay especies que reciben varios machos pero en un orden el macho hace todo su su cortejo toda su exposición para ser elegido o para ser el primer elegido nosotros somos iguales no sé dependería de algo creo que estoy más seguro para mí el erotismo es capacidad sintética si los mamíferos superiores por debajo de nosotros los chimpancés ser los más cercanos biológicamente genóticamente a nosotros tienen algo de simbología debe tener algo de erotismo pero es una presunción atrevidísima yo no espero que aquí haya ninguna persona experta en destruir los animales y demás bueno si está ahí y nos enseña el magnífico el erotismo es simbolismo el neoencefalo es símbolo esa es mi propuesta la gastronomía es símbolo nosotros sobre las funciones vitales hemos acordado una cantidad estrategias de placer el otro día llegué al baño de la casa de un amigo y encontré que hubiera un neófito en lo que pueda haber en un baño y que revistas para que deciden y cortes periódicos y todo esto entonces bueno caramba me sentía abrumado no me hubiera ocurrido tanta sutileza pero si estos animales tienen algo de capacidad simbolística deben tener a mi juicio algo de muchísimo esa sería la respuesta pero es muy cuidadoso si otro el doctor por favor creo que la palabra es un hombre y es un hombre por favor es un hombre el doctor es que antes del doctor Jiménez es para ti muy complacido esta exposición que se presta para tanto y mucho más en la concepción esta última de los aportes hechos por doña Virginia Mujer de Pineda la doctora Virginia y su esposo Roberto Pineda pero también de él en cuanto al aporte que recibe la psiquiatría de las financieras sociales y humanas que no debemos estar a espaldas de ellas y por el contrario de tener esa proyección y de ahí que lo que tuvimos la ocasión de presentar hace un par de años es denominado la socioterapia la terapia social o la terapia masiva para tener problemas masivos como en este caso los desplazados y demás que no podíamos mantener con los mismos parámetros puesto que ya no había cama para tantas psiquiatras y psiquiatras y psiquiatras para tener en la proporción de uno a uno pero realmente lo que quería es hacer referencia a su magistral de intervención donde nos presentó la mitad del esquema puesto que hizo énfasis en la cultura occidental y también en la cultura oriental tenemos un aporte valiosísimo que debimos o si la talota mergulia y su concepción aquella que la causa es el que menta siempre se si no desea no sufrir y en consecuencia el mejor medio para no sufrir no desear y es porque nosotros deseamos mucho que suprimos mucho cuando tenemos oportunidad de reír y no controlamos la risa de hecho que no vamos a controlar ella igual cosa decía Bonobato Balzac en su Coner Humana donde en la la piel de Zapa dice que más allá del placer está el dolor más allá del dolor es el placer y que en consecuencia debemos retomarlo para hacer una predicción mucho más específica claro que en todo esto hay tanto largo como ancho pero quizá me gustaría ahora al final hacerle entrega de un libro que acabamos de sacar la sexo del arte de Oriente y Occidente la natural libertad fiscal los físicos y los cíticos a partir de las de como todo de mismas muchas gracias gracias doctora creo que habría alguien más doctora Macri el jurado solamente quería mencionar doctor yo escribí en una entrevista que una vez la ha hecho otra secante de claritar aún es pico erótico y ella decía que para nadie hay que confundir la pornografía y el erotismo que para nadie hay que tomar un pecho igual amor siempre porque mientras el uno se podía rachiar el erotismo era infraciado felicitaciones doctor Iván Jiménez no esta vez no es una pregunta solo es un comentario muy corto porque me parece que no no sé contrastando lo que Carlos dice yo tengo mis dudas sobre la licencia porque es que no todo vale todo vale es una ilusión y un deseo pero no hay ningún carnaval que no tenga un límite cultural el único carnaval que no tiene un ente cultural tal vez sea permanecer en la posición estisoparanoide y estar en la locura pero ningún carnaval tiene tanta licencia ninguna cuaresma deja de tener licencias por ejemplo para ejercer un placer ahí que es el quien restringe no no hagas no digas licencia para censurar licencia para prohibir yo creo que hay una licencia para la alegría pero es una alegría que no olvida los límites culturales de la civilización cuando se y claro obviamente estoy acompañando las palabras de la doctora cuando dice que yo se vuelve en la masa se vuelve colectivo Freud el colegio de las masas de la análisis del yo el diluye en la masa y es lo que la masa permite lo que se permite pero si hay quien transgrede el orden digamos un poco como lo que plantea la historia que nos contó la autora que nos trajiste pues llega un límite en el que entra definitivamente la policía ahora si se enloquece la policía pues ya todo vale bueno yo pienso que lo que se juega es el principio del placer y el principio de realidad Nietzsche lo presenta como con los ideales el ideal apolíneo y el ideal dionisíaco o sea Dionisio era el dios de la criminal de de las posibilidades que hace la persona y que están encaminados a darse gusto mientras que lo apolíneo es la estética es la los ideales griegos pero tanto lo dios como lo apolíneo en Grecia eran cosas sagradas o sea eso se refleja en los mitos en el mito cuando un rey quiso evitar los que las menadas hicieran se emborrachaban y anduvieran por ahí teniendo relaciones sexuales y estuvieran borrachas etcétera entonces dionisio hizo que enloqueciera y que la descuartizaran la dejaran la llevaran en pedazos los mismos hijos de ella entonces es llamativo por ejemplo que Pascal que era jansenista y que hablaba sobre todos los ideales de la vida considerara que el hombre había nacido para el placer o sea era el principio del placer me gustaría me llama profundamente la atención la frase de Pascal dice en el coro no existe ninguna norma ninguna prohibición que no pueda ser transgredida y me llama mucho una frase de Freud que dice que el apetito es causa de prohibición es bellísima no es lo que nos han dejado la prohibición es causa de apetito no si a uno le prohibían algo bien asqueroso eso no es causa de apetito es el apetito el que es causa de prohibición me llama mucho la atención la reglamentación en algunas sociedades humanas de esos espacios de esos intersticios al placer porque no todo se puede sublimar estoy de acuerdo de pronto de la teoría de de danillo de que pues tendríamos que ser menos primarios pues y meterle ahí como unos espacios de reflexión y de normatividad claro me llaman la atención los intersticios que las sociedades culturas han dejado para el principio del placer Freudian exactamente yo creo como Twitter esto podría haberse llamado principio del placer versus principio de la realidad en vez de cuaresma y carnaval esos intersticios ¿por qué se dan? es dificilísimo someter la conducta del comportamiento humano solamente a la cuaresma al principio de la realidad Freud decía maravillosamente que nos quedan como los que no podemos sublimar nos quedan las drogas el amor la neurosis y la psicosis el cigarrillo sigo apegado se da el amor porque bueno ya la neurosis también pero digamos me parece que es excelente tenemos que buscar escapes por algún lado lo que pasa es que Freud le faltó haber asumido fue encontrando a una perspectiva sociológica impositiva debió haber sido más líder comunitario en el sentido de decir muchas reglas que nos han impuesto no van debió haber tenido como una posición emblemática del carácter de líder social bueno eso es parte de la psicosis ninguna sociedad no tiene intersticios de fuga hacia el placer ninguna 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 sociedad que yo haya estudiado de occidente no yo de oriente le tengo mucho respeto por allá no he ido por allá no me meto necesitamos intersticios cómo se define cuál es su duración hasta dónde es permitido por supuesto todo 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 no vale ¿no? yo desafortunadamente no pude asistir al carnaval que Jean Baptiste Grenoll realiza en las últimas páginas del libro del perfume cuando saca finalmente esa esencia de las 24 mujeres que ha matado y comienza esa bacana analogía maravillosa nadie se sustrae ahí de ficción literal pero sí hay intersticios en las sociedades culturales para permitir para dar paso a la licencia y uno mina ciertas culturas y la pregunta que yo quería proponer es somos nosotros los colombianos de esas sociedades que dejamos más abierta tenemos más intersticio hacia esa licencia y eso tiene que ver con nuestra nuestro mestizaje porque definitivamente aquí ya vamos rumbo a cualquier cosa a cualquier cosa entonces parece que forma parte de nuestra diosita la pregunta que hacía Danilo a través de esa fiesta comimos de esa cruda y dolorosa realidad de esta violencia que cotidianamente experimentamos a la que nos hemos ido de la que nos hemos ido sustrayendo de ninguna manera aquí matan 20, 30, 40 personas no pasa nada los titulares los dejamos pasar en un país de Europa hay un muerto y la sociedad civil toda se congrega alrededor de esa condición pero si armamos fiesta ahí estamos pero interesante conocer un poco también nuestras raíces era como la propuesta si la psiquiatría desde su perspectiva y desde sus diferentes corrientes puede tener que aportar a esa condición carnavalesca era como un poco la reflexión bueno desafortunadamente el tiempo se nos terminó ya nuevamente agradezco al doctor Carlos Santiago a las personas que participaron y a todos ustedes gracias aplausos Gracias.